Yeah Arroya, joya, moya, boya, doya, camichorra Tampoco engaña Que le jodan a España ZP no da la talla, me sui, estalla Palabras, palabras, palabras de mierda Que vas de listo, pues listo Evaristo, hazte un pisto Que vas de tonto, pues pronto Hazte un trompo, que suena el telefono No das el tono, ni piatos de mierda Que se la chupáis a bono Aceros un cono, agujeros de ozono En la memoria, recuerdos A los de Soria, la victoria Como una noria Esa es la historia que termina en la escoria Que para cuentos interminables Ya están los cocos y los sujetes Y te sacan los dientes Boca hueca, y esto horrendo del invierno Es el último Puto infierno Palabras Palabras De mierda Copini para que te lo comas coo Así Dj Pipa MC Copini Internacional Palabras 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 Habla